hola amigos os preguntaréis que es que es esto que es este vídeo porque porque este vídeo y este vídeo ocurre porque estaba viendo este este vídeo a su vez en el canal de lágrimas progres también tiene otro canal el mismo youtuber que se llama noticiero pijiprogra pero esta vez lo estaba viendo en lágrimas progres es la reacción de irene montero a que vamos que le ha cantado las 41 de box por las sandeces que dijo el otro día acerca de que los niños para que si los niños quieren follar pues que pueden follar siempre siempre me con consentimiento mediante no sé por qué sueno como agustín gonzález pero ya le gustará a ella sonar como agustín gonzález pero bueno que si es con consentimiento mediante hombre pues los niños si quieren follar pues que follen que es por cierto una cosa que decían que dijeron en su momento muchos intelectuales de la izquierda divina de la gauche divina en los 60 así es firmaron una carta como ya en polsartre y demás y está creo que también estaba simón de boboar como le gustan los pro simón de boboar si supiesen que le echaron del instituto en el que daba clases por follarse a las alumnas por matarse tríos con sus alumnas y su y su novio ya en polsartre pero bueno sé esa esa psicología de mierda se ha transmitido perfectamente a la izquierda moderna y pues irene montero estaba como intentando defenderse la gente decía los pro pro monteros decía no 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 a ver es que no ha dicho bien lo que pensaba no es eso lo que piensa no cree que se pueda follar con niños y los niños están a guardar es exactamente lo que piensan como he dicho ya ese es algo que estaba en esta carta los 160 está claro que es lo que piensa y nada y estaba viendo en la respuesta de irene montero a que una a la alcante de las 40 a la que le estaba sometiendo una de box y empezado a reaccionar yo mismo de forma tan vehemente a las chorradas que decía irene montero para defenderse que bueno espera para 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 graba esto canales bueno por lo menos tienes un vídeo hecho tío sin prepararlo ni nada así que a ver lo que dice irene montero y a ver lo que digo a ver lo que digo yo a ver lo que digo yo igual lo tengo que bajar un poquito igual no a ver qué tal se oye presidente señoría me avergüenza profundamente su campaña de violencia política y en contra del derecho a la educación sexual de los niños niñas y adolescentes se está desfollando la de atrás la rubia esta y con razón violencia política violencia política estos son los que han ido a no dejar hablar a macarena o lona universidad pero que yo te diga puta pederasta los niños no deberían tener derecho a follar porque no son niños porque los niños se pueden follar o sea inmediatamente cualquiera que hable de los niños como seres sexuales debe ser enviado a la trituradora de madera más cercana eso no es violencia política eso es eso es así pero bueno como siempre sacaros de todos los colegios a vosotros porque si ya vosotros sois unos putos bullies con los adultos con los niños no me imagino lo que seáis capaces de hacer que es algo que yo he dicho muchas veces esta gente ha instrumentalizado el bullying son unos putos bullies entre ellos son unos putos bullies con la oposición y con los niños que son más vulnerables o sea bueno y lo digo yo por experiencia que de un castor que está rodeado esta gente qué pasa con las niñas ya no toca es que te han pillado no te han hecho sentir tan ridícula cuando has hecho lo de las niñas que ya no cuando cuando estás intentando ponerte seria ya no lo dices no ridícula violencias cuando en el 84 por ciento de los casos son hombres conocidos y por tanto en quienes confían quienes ejercen esa violencia que hacemos también para frenar porque no mencionas que la mayoría de los abusos a niños los perpetran las madres eso de dónde saco esas cifras igual lo tengo que buscar pero sabes que no te creo como digo muchas veces no voy a no voy a buscar las cifras que ya no te creo sois unos putos mentirosos y eso ya ya de entrada todo lo que dices mentira yo sé me lo busco un millón de veces la mayoría de los abusos a niños ocurre por parte de las madres será porque las madres pasan más tiempo con ellos pues será pero es por parte de las madres el incremento de las infecciones de transmisión sexual que hacemos para que ningún niño vamos a ver vosotros no lleváis ya décadas encargándose de la educación a mí me dio una educación sexual el de castola cuando era un chaval 15 16 años súper incómodo nos rayamos todo de ridículo que era que nos mandaban un par de marujas a decir si folláis usad condón y todos como vale te puedes decir ya estás mirando el reloj cuando cuando te vas porque porque está empeorando la situación explícadmelo es que joder es que estáis al mando de todo estáis al mando de locación estáis al mando de los medios estáis al mando del gobierno y la cosa cada vez está peor aquí pasa algo no niña se burle de otro niño de otra niña por la forma por el tamaño de su cuerpo eso no va a dejar de pasar nunca vosotros mismos vosotros mismos me llamáis a mí cuando os critico gordo maricón me la llamo un montón de veces gordo maricón gordo misógino calvo de mierda porque tengo entradas o sea que cómo vas a evitar o sea esto es como el cambio climático si me dais dinero evito que el tiempo cambie el tiempo lleva cambiando desde que el mundo es mundo hay hay épocas épocas geológicas de más calor épocas geológicas geológicas de más frío vas a acabar con eso vas a acabar también con el hecho de que cuando un niño le cae mal otro niño le llama feo tonto cabezón cómo vas a acabar con eso es imposible qué hacemos para que todos los niños y las niñas sepan que en el futuro podrán amar y les niñes a quien quieran que no se tienen porque meter en un armario o que pueden ser quienes son en mi época había yo por lo menos conocí a un gay a un travelo y una lesbiana travelo un transexual los dos primeros en el instituto la segunda en varias lesbianas de hecho de la universidad en ningún momento me dijeron me voy a tener que esconder o no sé si el día de mañana voy a poder ser yo mismo hoy voy a poder amar a quien me dé la gana eso en mi época no pasaba eso es eso es moderno eso os lo habéis inventado vosotros desde que estéis vosotros aquí vendiendo miedo a la población eso a lo mejor empezó a pasar pero en mi época eso no pasaba en mi época la la homosexualidad la transexualidad estaba normalizado te encontrabas empezando algún gilipollas pues como todo el mundo pero o sea que yo sepa hasta que habéis aparecido vosotros la gente no tenía ninguna duda de que iban a poder ser quién les dice la gana el día de mañana y amar a quién les dice la gana sin miedo qué hacemos para que la edad media de inicio de consumo de la prostitución violenta no sean los ocho años que hacemos para que entiendas como primero que es prostitución violenta segundo los niños empiezan a ir de putas a los ocho años que de nuevo no me creo eso necesito una definición de prostitución violenta necesito que me diga que me diga qué coño cómo han hecho ese cálculo a los ocho años de putas pero si un niño a los ocho años no sabe ni para qué tiene el rabo que dices o sea que nadie me va a insultar por no querer tener sexo con una tía gorda y peluda o con un transexual porque eso pasa muy a menudo porque yo he leído un millonazo de artículos de por qué no querer tener sexo con un transexual es transfobo o 20.000 artículos de siempre menciono el arte feminista no que que es como así como naif y simplista y de línea línea plana y clara pero hacen las putas los putos pelos de las piernas y del bigote con todo lujo detalles y se esmeran en retratar bien las lorzas y te dicen cosas del palo de si no te quieren es por el patriarcado tú tienes que poder follar con quien quieras o sea que si yo no quiero follar con la tía gorda fea es el patriarcado no importarlos desde países de oriente medio de áfrica por ejemplo y por cierto de la cultura de la violación es de un documental de los años 70 sobre la vida en las cárceles de norteamérica es la historia de un tío que cuenta como en las cárceles americanas en efecto hay una cultura de la violación y el alfa es el que más da por culo en las duchas es una cosa que os habéis irónicamente apropiado culturalmente es una cosa que ocurre en las cárceles pero que en la sociedad occidental moderna no ocurre es una cosa que es que habéis trasladado que eso que os habéis apropiado vilmente cínicamente para vender vuestra moto a la gente que solamente va a ser revertida con políticas públicas en contra de las violencias machistas que ustedes niegan ¿cómo? ¿cómo lo vas a hacer? vamos a acabar con las violaciones si nos dais bastante dinero de nuevo de nuevo lo mismo ¿no? es como lo de si nos dais bastante dinero si nos dais la mitad de vuestro sueldo vamos a hacer que los niños dejen de llamar tontos y feos a otros niños ajá y también vamos a hacer que la que la que la gente deje de violar a la gente no va a haber nunca más violaciones si nos dais la mitad de vuestro sueldo ya no presex to doubt colega y por supuesto con educación sexual desde las edades más tempranas no no basta ya de mandar a hippies y sobacudas a sacarse la polla y hacerse gallolas delante de niños pequeños basta ya de ponerles pelis porno softcore a niños de dos años basta ya de hablarles de de tocarse el clítoris a niñas que apenas acaban de salir del útero de sus madres basta ya esa mierda es asquerosa vale no a la trituradora de madera señoría la educación sexual es un derecho de los niños pero qué pasa que a la gente la gente no sabía follar hasta que aparecisteis vosotros en cien mil años de civilización que tenemos más o menos que somos somos lo que somos ahora la clase de homínidos que somos ahora no hemos sabido nunca follar ni relacionarnos románticamente y sexualmente entre vosotros entre nosotros hasta que llegasteis vosotros puta arrogancia tecnocrática de estos de estos progres tío la arrogancia tecnocrática progre siempre digo es no tiene límites colega y de las niñas y de los adolescentes y de las niñas qué pasa con las niñas así lo vamos a garantizar en la ley de salud sexual no 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 sois más de hecho somos más los que decimos qué coño dices aléjate de mis hijos yo no tengo hijos pero si los tuviese diría a la gente como tú no no quiero que te acerques a mi hijo no quiero que empieces a hablarle de porno y de follar y de orgías y de consoladores y de condones y de bolas chinas cuando todavía no distingue a son goku de de sainse ya tío de cómo era aquí los cabros del zodiaco no los hijos e hijas y ustedes e hijes que blanquean la violencia machista y la niegan los que cuestionan las políticas públicas contra las violencias es que como ya he dicho antes este gobierno el gobierno socialista ya como tres años en el poder las feministas llevan ya 17 años creo encargándose de los oratorios de violencia de género y la cosa no está nunca peor así que es un poquito como lo del covid no 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 está funcionando las mascarillas funcionan no no las restricciones funcionan no no las vacunas funcionan las vacunas funcionan entonces porque estamos alcanzando máximos históricos de hospitalizaciones y muertes las dos verdades no pueden coexistir no puede ser que las soluciones funcionen pero que además el problema persista no puede ser irene es una cosa de lógica básica que evidentemente los progres de sonogastais no es les llamamos sujetos de investigación cuando una persona pone denuncia hay que investigarla siempre ponga la denuncia que pongo para esto la policía para esto están los abogados para esto los jueces para esto los detectives o sea hay que cuestionar siempre a los que denuncian votan en contra de la ley de infancia de la ley sólo sí es sí los que votan en sí sí basándome en todo lo que has dicho si me parece bien investigar las agresiones sexuales en el seno de la iglesia qué pasa con con la trama esa de prostitución de menores tuteladas de baleares ¿qué pasa con eso? ¿quiénes son los que se niegan a investigarlo? os pregunto, pregunto por un amigo para que permanezcan en la impunidad son minoría, señoría qué majas que son, hablando de impunidad ¿qué pasa con lo de Mónica Ultra? ¿no le vas a mencionar eso? porque a mí se me ocurren un par de casos muy flagrantes de los de tu palo, ya sabemos todos lo que soy ya sabemos por qué están haciendo todos los niños no es una cuestión de no, es que quiero educar no, es una cuestión de, como he dicho al principio nos vamos a retrotraer a los años 60 vosotros, igual tú no pero muchos de vosotros muchos de esos que están dando drag queen history hours que están leyendo cuentos a niños en librerías y en bibliotecas en Estados Unidos, muchos de ellos han sido detenidos, antes y después de hacer eso, por abuso de menores, por exhibición por exhibicionismo, perdón, por tocamientos ya sabemos por qué creéis que se aprueben estas leyes, ya sabemos por qué estáis intentando avanzar esta agenda como digo siempre una cosa es lo que decís y otra cosa es lo que queréis de verdad, no, 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 yo quiero que los niños sean libres para decidir no, tú quieres que los niños tengan edad de consentimiento o sea, quieres acabar con la edad de consentimiento con la edad venida de consentimiento que los niños ya puedan ser seres sexuales para que cuando tú violas a un niño sea igual de difícil de demostrar que cuando violas a un adulto o a un adulto porque todo el mundo sabe que el crimen más difícil de probar es la violación porque lo que tienes que probar es que tú no consentiste tienes que probar unas palabras o un estado de ánimo y si rebajas la edad de consentimiento si rebajas la percepción de la sexualidad al nivel de los niños que veamos a los niños como seres sexuales vais a poder follaros a todos los niños del mundo y si sois capaces de demostrar que hubo consentimiento todo por medio pues ya está te puedes follar a un niño a 5 años si te apetece y me da que es eso es ahí por donde vais ¿verdad? y por último y por último quiero quiero preguntarle a la cámara hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras como he dicho antes vosotros habéis sido los que habéis agredido literalmente a la peña que iba a escuchar a Macarena Olón a dar la charla vosotros sois los que habéis asaltado a la charla que no dejéis hablar ¿qué cojones hablas de violencia política solo porque una de vos da su opinión? pues hipocresía no lo siguiente ¿cuándo vamos a permitir que usen esta cámara como altavoz de su machismo? les pido que les paremos los pies las feministas y las demócratas les... basta de esta mierda Hans Hans enciende la trituradora de madera vale me voy a burrar que lo que haremos y no